Bien, acá les muestro un videito muy cortito, todo lo que es la parte de posterización. Díganme si se ve, se escucha el audio. No, el audio no, pero se ve bien. Bien, es audio, no tiene relato, así que el relato se lo voy a decir yo. Lo primero que se hace en una industria es el lavado. Fíjense que ahí cuando se lo iba colocando no salen de un maple, sino que salen de maples plásticos, o sea, ya ha sido lavado el huevo. Ahí pasa por lo que es una partidora. Como en este caso es huevo pauterizado líquido entero, o sea, clara y yema, se parte y cae todo junto. La partidora del huevo consiste en apoyar el huevo sobre dos extremos y algo, una cuchilla o algo que le hace presión en la parte central del huevo y eso hace que se parta. De ahí pasa un filtrado para evitar que cualquier resto de cáscara pueda llegar y va a un batch o a un tanque pulmón. De ese pulmón, esto está todo en temperatura refrigerada, ese pulmón pasa o no, pero la mayoría lo hace, a un homogenizador. Esa máquina cuadra que ustedes están viendo ahí, voy a volver un poquito. Perdón, perdón. Bien, ahí está. Ahí se ve la partidora. Quiero detenerme en la parte de la homogenizadora. Bien. Eso que se ve ahí es la homogenizadora. Hoy justo me quedo tapando el tornillo. La cabeza, los cabezales. Eso que se ve cuadrado. Lo otro es toda la gran máquina que genera una presión, una bomba de cabezales. Y la finalidad del homogenizado es que después no se te separen las partes. Yo necesito que ese huevo líquido, clara y huevo, clara y yema, sea todo homogéneo. ¿Sí? Para que se paustarice bien. Porque si no, ¿qué va a pasar? ¿Qué hablamos recién? Va a seguir así separado, por más que esté medio mezclado, y la clara nos va a, a esa temperatura nos va a coagular. ¿Sí? Hablamos recién que si la clara sola la paustarizamos 65, chau, perdimos, se nos coaguló. Entonces tiene que ser homogenizado o muy bien mezclado. Por eso es que la mayoría, todos, o sea, la mayoría de las industrias hace huevo homogenizado o paustarizado. ¿Sí? Y obviamente esa homogenizadora trabaja a baja temperatura. ¿Por qué? Porque si no, la fuerza del cabezal, porque hace pasar el huevo por los cabezales, son una pequeñísima ranura que rompe los glóbulos de la yema y la clara, a tal punto que los deja todo en un sistema homogéneo. No te queda más las fases separadas, te queda toda una sola fase. Eso, esa fricción produce un aumento de temperatura. Por eso es que tiene que ser un homogenizado refrigerado. A diferencia de la leche, que es un homogenizado sin refrigerar. ¿Está? Y después pasa, pasa por el intercambiador de placas, que ahí lo van a ver ustedes, que es lo que veíamos detenidamente recién. Lo que están viendo ahí ustedes es el famoso tubo de retención o tubo U. Es lo que nos da a nosotros la medición del tiempo. Obviamente ese tubo es una dimensión de un diámetro y un largo calculado con mucha precisión para que, y de acuerdo a la bomba que se usa, el equipamiento, porque desde que entra hasta que sale, demora, ahí están los segundos que demoran. ¿Está? Que es el tiempo del pauterizado. ¿Sí? Se lo van a escuchar nombrar como tubo de retención o tubo U, por la forma que tiene. Y ahí, obviamente, al final del tubo U, está la termocupla o el sensor que me mide la temperatura para saber si llevo la temperatura correcta. Los links de estos videos también están en el dossier. ¿Ve? Y ahí está el embotellado, el embotellado aséptico. O sea, el envase está esterilizado, el ambiente está esterilizado, el personal que lo manipula también está con toda la indumentaria necesaria. ¿Sí? Vamos a ir ahora rápido a lo que es la, lo que es el huevo en polvo. El huevo en polvo, después de ser autorizado, como vimos recién, el principio de funcionamiento es una torre de secado de la tecnología, se llama Spray. Esto tiene grandes dimensiones, fíjense, la dimensión de la escalera ya le va a dar noción del tamaño, y este tamaño es, le diré que es una torre chica. Bueno, se basa en una, en un ciclón, por el cual circula aire caliente, acá tenemos el filtro de aire, se ve ahí, la turbina que me empuja el aire, acá tenemos el calentador de aire, si, acá entra aire caliente a 180, 200 grados, que es como un horno, de manera tal que toda la atmósfera interna de este ciclón va a estar a esa temperatura. Y acá en la parte superior hay una tobera que me va a pulverizar ese huevo líquido, me lo va a pulverizar y me lo distribuye en gotas finas. Entonces, ¿qué pasa? Yo cualquier líquido que lo someta, hagan una relación del tamaño microscopio o tan chiquito de una gota, en semejante ambiente, está a 200 grados centígrados. Se produce una evaporación casi, que les diré, espontánea. Entonces, ahí va a salir. A medida que va cayendo, fíjense, esas gotitas se van evaporando, van perdiendo todo el agua y queda hecha polvo. Se queda un gránulo de líquido, pasó de ser una gotita, pasó a ser un gránulo, por propio peso, cae aquí debajo y después es absorbido por otro ciclón y pasa ya a un proceso de envasado. Y por aquí de arriba sale el aire, el aire ha enfriado ya. Al entrar el aire en forma tangencial, esto está en permanente circulación y la fuerza centrífuga hace que esas partículas vayan hacia los costados, peguen la pared y caigan. Ese es el principio de funcionamiento por el cual, o el fundamento por el cual se obtiene el huevo en polvo. Acá, a la salida del ciclón, puede haber una tobera ciclónica que lo recolecte o puede haber algunos otros dispositivos que se colocan con el objetivo de mejorar la disolución o la reconstitución posterior que vaya a tener ese polvo. Este es una torre de secado de spray de características simples. Se lo toma y directamente lo recolecta una tobera. No hay ningún proceso posterior acá que mejore las características del polvo. Esto quería mencionárselo, mostrárselo a posterior y como resumen de lo que es, muestro este diagrama de flujo, tenemos una recepción, se hace la clasificación del huevo, la materia prima, los que están muy sucios directamente se eliminan. Después se lo hace un lavado con agua potable y clorinada, que eso nos asegura la eliminación de toda esa carga microbiana que hablábamos que trae, que en el 90% decíamos que estaba en la cloaca y en los galpones. Se le hace un control con un ovoscópico para ver la frescura del huevo. Después se lo pasa por ese homogenizador refrigerado que veíamos recién para que no sufra un aumento de temperatura. Ahí se puede aprovechar para estandarizarlo o no, o directamente se lo homogeniza, se lo pausteriza, el intercambiador de placa como veíamos, y después de ahí va el huevo pausterizado, se envasa, y una vez que se envasa, o sea, del pausterizador, el huevo ya tiene que salir a temperatura de refrigeración o semi-refrigerado. Para ser envasado y almacenado, el huevo pausterizado es sí o sí refrigerado. ¿Cuál es la temperatura de refrigeración? Usted cuando escuche hablar de refrigeración, son 4 grados centígrados, entre 0 y 4 grados centígrados. Por encima, 4 grados centígrados no es refrigeración. Así como hablamos recién de la temperatura de congelado. Y fíjense en el secado de spray. Si es clara, se trabaja a 160 grados, y si no, se trabaja entre 180 y 230 grados, dependiendo de la tecnología que maneje la industria o la empresa. Pero fíjense que son temperaturas sumamente altas. Es un ambiente, una atmósfera, una temperatura sumamente alta que se somete a un granito, perdón, una gotita que después va a terminar siendo un grano. Después se le puede o no hacer un desazucarado para mejorar las características de reconstitución de ese polvo o no. Y se lo envasa en seco y en bolsas. El envasado tiene que ser bolsas de material impermeable que evite el paso de la humedad. Bien, con esto, en medio de las apuradas, acá estaría terminado todo lo que es la temática propuesta, ¿no? Vimos las características de composición y conformación del huevo, las características de contaminación y microbiológica del huevo, cómo nos regula nuestra normativa argentina, el Código de Mendejo Argentino, y después vimos rápidamente un pantallazo por lo que son nuevos productos. Gracias por ver el video.